A nivel general, no hablando de los de Cobas, no lo están porque no hay una cultura real de digamos unir lo que es la inversión, el conocimiento de la inversión que normalmente además suele ser mucho más de la inversión a corto plazo, la compra de acciones, la especulación, no está tan unido a que al final la inversión también te genera emociones y vamos a ahondar en esas emociones, buscar un poco más allá de por qué cuando uno invierte y pierde dinero pues tiene determinados sesgos que en el curso vamos a ver todos ellos o cuando por ejemplo tú quieres invertir en algo, buscas un sesgo de confirmación y lo que haces es solamente fijarte en las noticias o en los informes o en los números que a ti te vienen bien y de alguna forma digamos de alguna manera está reafirmando tu tesis y no estás a lo mejor viendo todo el digamos toda la foto no con lo cual es un es algo que está muy por desarrollar que muchos inversores deben empezar a tener en cuenta lo que es el visual finance y el comportamiento humano a la hora de invertir y además no sólo afecta a un inversor particular también afecta a los gestores y a los analistas es decir evidentemente todos tenemos sesgos y eso es bueno trabajarlos para conocerlos y evidentemente pues tener las herramientas para que para que puedas al final llegar a un buen final quizás si no en cierta medida realmente el inversor que conoce muy bien la filosofía sabe perfectamente que tiene que ser paciente mantener esa esa calma esos impulsos pero también hay otros inversores que necesitan trabajarla no y yo creo que realmente pues desde cobas podemos ofrecer bueno pues con diversidad de herramientas inclusive nosotros mismos desde el equipo de relación con inversores ayudarle a enseñar bueno pues en esos momentos de mantener esa calma y paciencia